hola salom alicom que tal están espero que muy bien bueno hoy os traigo una receta así de un bizcocho de simola muy muy fácil de hacer en árabe se llama besbusa creo que así se llama besbusa no sé si será la misma o tiene otro nombre y bueno como es muy 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 fácil y a mí me encantan las recetas fáciles por eso he querido compartirlo con vosotros así que vamos con los ingredientes por aquí tenemos una taza de simola fina es muy importante tiene que ser la simola muy 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 fina es como harina aquí tengo una taza que son 400 gramos yo hice aquí una medida o sea me salió grande para 10 personas o más así así que podéis hacer menos si queréis hacer una así pequeña y también tenemos hay un vaso de aceite aceite jerasol sea un vaso que no esté muy lleno son vasos así pequeños de así típicos de té y luego otro vaso de azúcar o sea que no esté muy lleno así la mitad luego otro vaso lleno de leche yo utilizo leche entera también un yogur un yogur natural sin sabor medio limón un sobre medio de levadura y tres huevos o sea eso es lo que le he echado porque el limón es el que le da el sabor así que no hace falta echar vainilla y ya está pues aquí vamos a romper los huevos eso es lo que le va aiar con el hibernador de león con el huevo y elSH una Biografía que es muy importante porque estamos hablando con nuestroa sea un asiento como spooky y ahí y ya estárogado esta situación veíamos un hecho así pues ese des Thermom il Gracias. Bueno, por aquí tenemos el molde untado con mantequilla y un poquito de símola fina, espolorear un poquito por encima. Yo tenía aquí este molde cuadrado, o sea, si tenéis uno redondo es lo mismo. Yo el que tenía más grande era este, así que utilicé este. Y bueno, echamos la mezcla ahí bien. Y luego el horno tiene que estar a 180 grados y así dejarlo durante 20 minutos así, o sea, hasta que veáis que ya está hecha. Y por aquí preparamos el cero, creo que con el que la vamos a regar. Creo que así se dice. Bueno, yo en vez de hacerlo con azúcar y agua, pues lo hago con... He puesto aquí dos cucharas de agua y luego cuatro de mermelada, mermelada de melocotón o de albarcucos, la que queráis. Y dejarlo hirvir hasta que empece a hirvir y ya sacarlo. Y bueno, por aquí ya tenemos nuestro bizcocho listo. Y hay que dejarlo un poquito enfriar el bizcocho. Y luego la mezcla ya sacarla directamente y echarla encima, así caliente. Ya está, echársela por todo encima, regarla así bien. Y luego, pues espolvorear con coco. Y la verdad que coge mucho coco porque como le he puesto mucho mermelada, pues para que se quede luego jugosa un poquito por dentro, pues lleva, así que os va a coger un poquito de coco. Y ya está, así queda nuestra bizbusa, nuestro bizcocho de simola. La verdad que está riquísimo, lo tenéis que probar. Sale así muy bien por dentro, tiene un color así amarillo muy bonito. Bueno, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, regálame un like. Y bueno, hasta otro vídeo en charla. Y feliz fin de semana. Slama. ¡Gracias!